Me debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres Me busco un cuerpo donde habitar Luna me enguanta, pide un deseo que impare el invierno No tiene un don pa' hacer luchar Escapamos del colegio, a prendernos del recreo Adolescente, cantaste a la mitad Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Con ganas de ir Con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Con ganas de ir Con ganas de ir Te doy promesas Y cuando mezclamos sangre y juramos ir muy lejos Tiene un secreto para mostrar un mapa de escape Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de ir Te dejo promesas de cuando mezclamos sangre Y juramos ir muy lejos Tienes un secreto para mostrar un mapa de escape Si te mueres mañana no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada Con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Si te mueres mañana, no te crees con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Si te mueres mañana, no te crees con ganas de nada Con ganas de nada, con ganas de nada Gracias por ver el video.